¿Tiene sentido el proyecto ser humano? ¿Tiene sentido la presencia del hombre sobre la tierra? ¿Hay realmente un propósito, un propósito hermoso, sabio, bueno, que podemos decir preside la presencia del ser humano sobre la tierra? Este tipo de preguntas estamos acostumbrados a relacionarlas con la filosofía. Aunque la Biblia no es exactamente un libro de filosofía, ciertamente contiene preguntas y a veces respuestas a cuestiones sumamente profundas. Preguntas como las que acabo de enunciar, no dichas en ese lenguaje un poco abstracto de la filosofía, sino más bien presentadas en la forma de esos relatos que son tan atrayentes, tan inmersivos y al mismo tiempo tan enigmáticos. Encontramos hoy, del capítulo sexto del libro del Génesis, encontramos el relato de Noé y encontramos el fracaso del proyecto hombre. Comentábamos el día de ayer cómo estos capítulos posteriores al pecado original van mostrando la propagación del cáncer del pecado por todas partes. Y a medida que el pecado se difunde, pues da la impresión de que lo infecta todo. Pero es que no tenemos que ir a esos tiempos primordiales, no tenemos que ir a esa época para descubrir lo que estamos diciendo. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que acontece en nuestra época, si vemos los grados de depravación y los grados de deshumanización en tantos sitios, de verdad terminamos por preguntarnos si tiene sentido luchar por la humanidad. Cuando se ve, por ejemplo, que en un planeta con tantas posibilidades y riquezas, tanta gente muere de hambre y luego le echamos la culpa a Dios, ¿no? Que Dios, ¿por qué hizo esto? Que Dios, ¿por qué no hace otra cosa? Pero es que la responsabilidad en buena parte está esa en nosotros. Cuando el egoísmo y la codicia de unos hace que cada vez acumulen y acumulen más mientras muchos no tienen ni siquiera que comer. Cuando vemos que la corrupción entra prácticamente en todas las instituciones, sin excluir la iglesia. En esos momentos, de verdad nos preguntamos si tiene sentido el proyecto ser humano. Yo he visto en redes sociales, he visto mujeres que hablan con orgullo del aborto que se hicieron y utilizan las etiquetas, lo que se llaman los hashtags, utilizan etiquetas para tratar de que se vuelva tendencia a ese modo de hablar. Tratar de que también otras mujeres se sientan así, orgullosas de sus abortos. ¿Qué es eso? El gobierno de Colombia, por ejemplo, dando dinero para toda una producción de videos de manera que se estimule el asesinato de seres inocentes en mi país a través del aborto. Como tristemente y deprimentemente se aprobó una ley que permite el aborto, entonces el gobierno quiere que más colombianas hagan uso de esa ley, es decir, que mueran más. Como un monstruo que quiere que mueran más. Eso es lo que nos presenta la Sagrada Escritura. Eso es lo que nos presenta en el relato del diluvio. Finalmente lo que nos está diciendo es ¿será que vale la pena el ser humano? Y siempre queda una esperanza y siempre queda una semilla. Y ese poquito que queda, ese remanente que está representado ahí por Noé y por el arca, es el que nos mueve también a nosotros a esperanza. Esa arca. ¿Cuál es esa arca en este momento? Esa arca es la fe. Esa arca es la iglesia. Esa arca es el corazón de María. Esa arca es el pequeño resto que sigue fiel al Señor. No busquemos un arca de madera, pero sí busquemos en la madera, la cruz del Señor. Ahí está el arca.